Allá para gente hermosa, es el clavo de favor, allá, en el estado de Guerrero, y exce, voy, ay, voy, ay Si todos te conceptan para una herida, princesa te aseguro que siempre te oparás Decir que ayos no puedo, sabes que es imposible, porque mi corazón, porque mi corazón, necesita tu vida Si todos nos consientas para una eternidad Princesa, te aseguro que siempre probarás Decirte a esto, pero sabes que es imposible Porque mi corazón, porque mi corazón Precisa dormir Si todos nos consientas para una eternidad Princesa, te aseguro que siempre probarás Decirte a esto, pero sabes que es imposible Porque mi corazón, porque mi corazón Precisa dormir Si todos nos consientas para una eternidad Princesa, te aseguro que siempre probarás Decirte a esto, pero sabes que es imposible Porque mi corazón, porque mi corazón Precisa dormir Eso Agua Saborosito Afrofino y cero Agua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!